¡Hola! ¡Hola! ¿Estamos en tu canal? Es verdad, es mi canal Pues nada, en el vídeo de hoy os voy a traer un reto que es el reto de las Whisper Challenge Es que ya se vea mejor el inglés y esas cosas Y consiste en que una se pone los cascos con la música a tope y va a tener que intentar adivinar lo que le estoy diciendo sin oír nada, de nada La primera parte la he hecho yo en su canal y ahora le toca a ella ¿Vale? Hacer el ridículo como lo he hecho yo porque creo que he dicho cosas muy absurdas Así que ahora le toca a ella Así que señorita, ponte los cascos ¡Ajá! ¡Qué jode! ¡Joder! ¿Qué? ¿Eh? ¿Te entiendes algo? ¿Qué? Más vale Bisbal Más vale un polvo al año ¿Qué? Más vale un polvo al año Flipante Sí Tunturenta Presca ¿Qué? Sí El cirulo El cirulo Bueno, el directo Caes, el directo A ver Más vale Un polvo al año Más vale Más vale Un polvo al año Un polvo Al año Al año ¿Qué? ¿Qué? Mil pajas en el baño Mil pajas en el baño ¿Qué? ¿Qué? ¿He aceptado? ¿Quién a buen árbol se arriba? La lechona se fascina En la esquina En la esquina ¿Quién a buen árbol se arrima? ¿El árbol? Sí Tu tía La de pueblo ¿De Heidi? ¿Quién a buen árbol se arrima? ¿Quién a buen árbol se arrima? ¿Quién a buen árbol se arrima? ¿Llega un perro? ¿Tiene pedos? ¿Llega un perro? ¿Tiene un perro? ¿Llega un perro? ¿Tiene un perro? ¿Llega un perro? ¿Llega un perro? Llega ¿Llega un perro? Llega un perro Llega el perro Y se orina Y se orina ¿Y se orina? Sí ¿He acertado? ¡Sí! ¿Ya? ¿Me oyes? No ¿Qué? Bien ¡Manolete! ¿Mayoret? Sí Del circo ¡Manolete! Si no sabes torear pa' que te metes ¡Tirate un pdc! ¡Manolete! ¡Manolete! Si no sabes torear pa' que te metes ¡Manolete se tiró el pdc! ¡Dos! ¿Hacerte? ¡No! ¡Manolete! ¡Manolete! Si no sabes torear pa' que te metes ¡Se han tirado cuatro pdc! ¡Manolete! ¡Manolete! Si no sabes torear pa' que te metes ¡Si no sabes torear pa' que te metes! ¿Follar? ¿Follar? ¿Hola? Torear ¿Torear? ¿Pa' que te metes? ¿Pa' que te metes? Muy bien Va un caracol y derrapa ¿Me duele la cuca? Va un caracol y derrapa ¿La cuca es la fruca? ¡Ti! ¡Ti! ¿Si? ¡No! ¡No! Va un caracol y derrapa Va un caracol y derrapa ¿Huele a fruta? ¡A papaya! ¿A pepitilla? ¡Ay me duele! ¿Te duele la pepitilla? ¿Te duele la pepitilla? Va un caracol y derrapa ¿Me duele la oliva? ¡No! A mí también ¿Te duele la oliva? ¡No! No te dores Va un caracol y derrapa ¡Pan con alioli y pantomaca! Va un caracol y derrapa ¿La balaustrada? ¡Sí! ¡Claro que soy Karen! Va un caracol y derrapa ¿Bajo? ¡No! Va un caracol y derrapa ¿Va un calvo? ¡Sí! Va un caracol y derrapa Va un calvo y se estampa ¿Sí? ¡No! Va un caracol y derrapa Va un... Va un caracol y derrapa ¿Toma frenador? ¡Ya sí! ¡Cando me desfrío! ¡Cari, espera! Va un caracol y derrapa ¡Va un frenador y me destapa! ¡Toma frenador y se destapa! ¡Va un caracol y se destapa! ¡Va un caracol y derrapa! ¡Me cago en el caracol de los cojones! ¡Va un caracol y derrapa! ¡Va un caracol y derrapa! ¡Y derrapa! ¡Claro! ¡Va un caracol y derrapa! ¡No! ¡Va un caracol! inventar todo. A ver, Kari. ¿Qué? Es que ya no se me ocurre nada más. ¿Me huele la patata? Yo creo que ya hemos terminado, pero tú sigues con tus cascos. ¿Las putas? No se entera de nada. ¿Me quieres? ¿Pis? ¿Te haces pis? Un montón. ¿No puedes? ¿Qué? ¿No puedes hacer pis? No. ¿Y tú? ¿Yo? ¿Tú puedes hacer pis? ¿Tú quieres hacer pis? ¿Tú? ¿Tú? A ver, a ver. ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? ¿Un poco? ¿Un polvo? Sí, un polvo. ¿Quieres un polvo? ¿Tú quieres un polvo? ¿Yo? ¿Yo? ¿O tú? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? ¿Te estás hablando de mí? Sí. ¡Ah, puta! ¡Ah! ¡Uy, qué descanso! ¡Uy! Dios, qué descanso. Me he metido un poco con ella. Se la debía. Bueno, pues después de... ¿Tú quieres llorar? De llorar, de reír, de... Decir cosas que no tienen ningún sentido. Nos despedimos con un montón de besos llenos de notas musicales. Y nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle al like. Y no olvidéis de suscribiros en mi canal. Espero vuestro apoyo. Y muchas gracias por todo. ¡Muah! 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 Gracias.